Te agradezco por llegar a mi corazón Hermosa criatura de viento, te agradezco por volar en mi interior Tus colores me llevan adentro, te agradezco por llegar a mi corazón Hermosa criatura de viento, te agradezco por volar en mi interior Tus colores me llevan adentro, pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración, que me abraza eternamente Que me enseña eternamente, pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración, que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Te agradezco por entregar tu amistad Ay, agradeciendo por esta hermosa claridad Por la confianza y en la luz Te agradezco por entregar tu amistad Ay, agradeciendo por esta hermosa claridad Por la confianza y en la luz Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración, que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración, que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Te agradezco por entregar tu amistad Te agradezco por entregar tu amistad Por la confianza y en la luz Te agradezco por entregar tu amistad Y en la luz Te agradezco por entregar tu amistad Guacamayo, eh, 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 poderoso guacamayo En tus ojos brilla una estrella, flechas de luz abriendo la pinta Tu corona de luz, danzando en el viento Iluminando todo el espacio, ay, curando mi corazón Iluminando todo el espacio, ay, curando la familia Viaje, viaje Guacamayo, guacamayo, eh, eh, poderoso guacamayo Eh, 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 guacamayo, guacamayo Eh, 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 poderoso guacamayo En tus ojos brilla una estrella, flechas de luz abriendo la pinta Tu corona de luz, danzando en el viento Iluminando todo el espacio, ay, curando mi corazón Iluminando todo el espacio, ay, curando la familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!